Amigos, saludos aquí desde una calle aquí en Las Vegas. Fíjense, iba pasando por ahorita, aquí por aquí, y miren lo que me encontré en la basura. Es un boiler, un calentón de agua, amigos. La verdad que se ve nuevecito, se ve en muy buenas condiciones. Pues honestamente no. No les sabría decir si sirve, la verdad, porque pues con esto no se sabe hasta que ya están instalados. Pero se los voy a mostrar. Acá se ve que hay óxido. Por lo general se oxían en la toma del agua caliente. Es la que genera más óxido. La otra pues se ve nuevecita. Esta es su válvula de escape cuando, ya saben, cuando se calienta mucho el agua. Algún accidente o algo, pues por ahí lo tira. Y aquí está su módulo de control, miren. La verdad que se ve muy, muy bien. No se ve que... Que tira el agua. Quién sabe si estará vacío. Ya ven que muchas veces estos... Ah, sí, sí está vacío porque no pesa nada. Y pues bueno, está bien. Un calentador de agua ahí. Ya de pérdice estos ya saben que se venden por lo que es el recicle del metal. Y pues ahí está, amigo. Lo que se encuentra uno aquí. En Las Vegas Tirado, ya saben. Y pues bueno, su amigo Luis. Les mando saludos. Estén bien. Bye.